Bueno, bienvenidos a una nueva ePlanTalks, a una nueva conversación con personalidades que tienen que ver mucho con este mundo conectado. En este caso vamos a hablar de los ciberdelitos, de la ciberdelincuencia, de cómo crecieron también estos delitos digitales en este contexto y seguramente cómo esto se va a consolidar a futuro. Bueno, son algunas de las preguntas que tengo para hacerle a Horacio Asolín, de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal Sebastián? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en Argentina con el ciberdelito? ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento de crecimiento, pero es una cuestión bastante esperable, porque la comisión o la realización de delitos a través de Internet o contra los sistemas informáticos va de la mano de la conectividad. Cuando nosotros empezamos hace un típico de años, cuando empezó Internet, había muy pocos casos, había muy poca gente conectada y muy pocos más los conectados. Ahora somos muchos los conectados, la pandemia terminó de conectar a mucha gente que no estaba conectada o hizo que gente conectada se conecte a hacer muchas más cosas que las que antes y eso evidentemente atrae operaciones criminales. Así que, en la medida en que haya más conexión, que es lo esperable, todos queremos que la gente haya más conexión, va a haber más oportunidades para cometer crímenes. A mí me gusta decirle, más que transformación digital, me gusta decirle el exilio analógico, ¿no? Porque fue algo forzado, algo que no esperado, algo que por ahí muchos igual probablemente no hubieran elegido tampoco, ¿no? En este contexto. Ahí también se mete el tema de la seguridad, ¿no? Una cosa es utilizar herramientas tecnológicas y otra cosa es obtener conectividad y otra cosa es saber utilizarlas, ¿no? ¿Cuánto influye eso para que haya delitos a través de plataformas digitales? Mucho, mucho. Primero por la escala, digamos. Tenés mucha más gente conectada, así que tenés muchas más posibilidades de poder cometer un crimen con facilidad, de la misma forma que si lo trasladás a lo analógico para un carterista, es mucho más fácil tratar de conseguir una billetera en un estadio lleno de gente que en una calle vacía, digamos, y acá es lo mismo. Y además, seguro, con la pandemia fundamentalmente, o sea, la cuestión de la seguridad, creo que ya lo hemos hablado, nunca ha sido fundamentalmente una cuestión sobre la cual se le ha prestado atención a nivel corporativo y a nivel gubernamental. Por lo general, los que levantan la mano por la cuestión de seguridad es ¡Ay, ¿quién vole? ¿Otra vez vos con tu paranoia? ¿A mí quién me va a hackear? Y todo ese tipo de cosas. Hasta que pasan las cosas y decían tener razón, etc. Y entonces, digamos, siempre ha pasado lo mismo, y lo que pasó además con la pandemia en Argentina y en el mundo es que de noche a la mañana la gente empezó a trabajar en la casa, los chicos empezaron a estudiar desde la casa, la gente empezó a pagar las cuentas desde la casa, empezó a comprar desde la casa, y tanto a nivel doméstico como a nivel corporativo, tal vez muchas empresas no estaban preparadas desde la infraestructura, desde luego, y también desde la concientización y desde la ciberseguridad. Un ejemplo muy sencillo, vos podés tener la mejor infra adentro de una empresa, pero tenés a la persona conectada desde su conexión domiciliaria y con su computadora que no tiene los mismos features de seguridad. Y si le querés poner un feature de seguridad que haga que la persona trabaje desde la casa con la misma seguridad desde la empresa, le ralentizás mucho la producción. Entonces, siempre están en ese equilibrio. Lo que pasa es que, por ejemplo, te entra mucho más spam al cliente de correo corporativo que si estuvieses en la empresa, y ese tipo de cosas. Entonces, de ahí en más, lo que quieras. ¿Y qué ven más, o sea, cuando ustedes reciben denuncias, ven más problemas de infraestructura o problemas de concientización? Es decir, gente que quizás creyó algo que no era, o quizás por fallas o vulnerabilidades, por, no sé, no tener todas las barreras necesarias en las empresas, terminan sucediendo esos delitos. O sea, ¿dónde está la proporción? O sea, ¿hay más problemas de concientización o más problemas de infraestructura? Yo te diría que así, a grosso modo, es un 80% concientización, un 20% infraestructura. La realidad es que, empezando por el porcentaje más pequeño, la infraestructura lo que te va a permitir, por ejemplo, es recibir mucho menos spam del que estaríamos recibiendo, y en ese spam están los correos de phishing de los bancos, las viudas sirias que encontraron 3 millones de euros enterrados en el jardín y en la casa y lo quieren compartir con nosotros porque vienen nuestro perfil y somos recopados, y ese tipo de cosas. Entonces, por lo general, cuando estás conectado al correo corporativo, esa basura, te llega en menos cantidad y ahora te llega en menos cantidad. Y a lo mejor cuando estás en una red corporativa, a lo mejor cuestiones como ransomware están con un poquito más cuidado, porque, bueno, justamente te filtran los correos, te filtran las conexiones, etc. Entonces, estando desde tu casa, bueno, eso no lo tenés tan disponible, o depende de vos, fundamentalmente. Pero, aunque tengas la mejor seguridad del mundo, si vos no sos un usuario consciente, y, bueno, te comes la ansiedad, o sos muy despreocupado por ese tipo de temas, y, bueno, entregás tu clave a cualquiera, o seguís vínculos medio extraños, las posibilidades del fraude son mucho mayores, con lo cual, siempre la concientización está delante de todo. Y en esas denuncias, digamos que son las denuncias particulares, ¿cuáles son las que más crecieron o las que más se denuncian, con esto, siguiendo la línea de la concientización? O sea, ¿qué denuncia la gente? O sea, ¿en qué cosas cayó la gente en el último año? Mirá, todo se denunció más, en general todo creció, hay algunas cosas que crecieron más. De las cosas que crecieron más, Primero, te diría que una enorme cantidad, estamos terminando ahora justamente de medir los números, las compras por internet. Mucha gente salió a comprar en plataformas de retail, más o menos armadas, y, bueno, las menos armadas son, por lo general, mucho más complicadas, y gente que salió a comprar de todo, desde útiles escolares hasta ropa, hasta cosas para tratar de hacer un emprendimiento y poder conseguir un poco de plata en un contexto en el cual había poca, gente que salió a comprar material para la construcción, mucho material para la construcción, porque la gente quería invertir en algo tangible, y ahí, bueno, no te mandan el dinero, no te mandan las cosas, transferís el dinero, te bloquean, ese tipo de cosas, pasó mucho, 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 y después, todo lo que tuvo que ver con el, digámoslo así, general, dinero digital, ¿no? Todo lo que son las plataformas, todo el home banking, todas las visitas digitales, sufrieron muchos ataques durante el año pasado, y eso sí fue bastante interesante, cómo creció, fundamentalmente, los ataques a las, digamos, primero a las campañas contra los usuarios de bancos, tratándoles de sacar sus claves, eso a nosotros nos creció, a nosotros solamente nos creció el 3.000%, comparado a 2019-2020, pero además empezamos a ver cosas que antes no habíamos visto, o habíamos visto muy, pero muy poco, tipo un caso al año, que es, por ejemplo, tratar de ganar una cuenta de PlayStation, porque la cuenta de PlayStation Network tiene asociada una tarjeta de crédito, entonces lo que querían era la tarjeta de crédito, no, el nivel 20 de, no sé, algún jueguito de esos. Y, o, digamos, todo ese tipo de billeteras que tenés asociadas a tarjetas de crédito, que ahora tenés para tomar café, para comprar, para cargar nafta, y para hacer un montón de cosas. Y además, todas las que se hicieron específicamente para comprar y vender cosas, digamos, las billeteras de la principal plataforma de retail en Argentina, las principales que armaron los, las billeteras que armaron los bancos para que puedas interoperar, las billeteras similares que están en otros países, mucha gente que tiene plata afuera o que mandaba plata afuera, muchos extranjeros que mandan a su familia, bueno, todas esas cuentas sufrieron muchos ataques y mucha gente entregó sus credenciales. Y alrededor de eso también, el resto de las cuentas, cuentas de correo, cuentas de redes sociales, que son incluso cuentas de WhatsApp, que son el primer paso para usurpar una identidad y después tratar de tomar las cuentas que tienen plata. Claro, yo veía eso, ¿no? Que en el último tiempo vi que se empezó a masificar eso de, a ver, la apropiación de cuenta de home banking es claro que lo que quieren es vaciar la cuenta o pedirle un préstamo preaprobado, ¿no? O la cuenta de PlayStation es quedarse con la tarjeta de crédito de esa persona. En el caso de WhatsApp o de Instagram, quedarse con esas identidades digitales les sirve para cometer un delito, ¿no? Veía, por ejemplo, algunos casos en la última semana de, no sé, una legisladora de Río Negro que a partir de usurparle la cuenta de Instagram le empezó a pedir plata a los contactos, como diciéndole, tengo una urgencia, por favor, ayúdame, que tengo un problema con el banco, transferíme esta plata y los delincuentes se quedaron ahí con 100.000 pesos. Entonces termina siendo como, bueno, con WhatsApp imagino que pasa lo mismo, ¿no? Como si alguien se apropia de tu cuenta de WhatsApp, la utiliza para eso, no es que se la quede y listo, sino que utiliza, digamos, es el primer paso para cometer un delito, ¿no? Claro, en realidad, yo creo que les es más fácil ahora tratar de ganar cuentas, hacer lo que nosotros llamamos takeover de cuentas, que crear cuentas nuevas. Porque, digamos, yo perfectamente podría, yo podría agarrar una foto tuya, Sebastián, que busco en Google, y me crea una foto, la pongo de perfil en una cuenta de WhatsApp con un chip que compro en un kiosco, y digo, y trato de conseguir tus contactos, qué sé yo, los que trabajan con vos en la radio, qué sé yo, y les digo, hola, soy Sebastián, cambié el teléfono, qué sé yo, se me rompió, tac, pasame plata. Pero, pero bueno, parece que es más fácil incluso conseguir tu teléfono. Además, en los casos de personalidades públicas, cuando consigues tu teléfono, consigues tus contactos. Y eso puede ser interesante, y hubo algunos casos así. Cuando se ganan cuentas de personalidades públicas, aprovechan, o esa exposición de la cuenta, o buena penetración en una red, en una cuenta de Instagram, con miles de seguidores, que tiene seguidores orgánicos, todo eso, entonces, ahí le sacan el jugo por ese lado. Pero también, qué sé yo, la semana pasada estuvimos viendo una campaña de phishing muy grande, de uno de los principales bancos del país, que el phishing ya ni siquiera se calientan en contratar un servicio de mail instantáneo, que podés conseguir en Rusia, en Francia, o en algunos lugares, sino que lo que hicieron es mandarlo desde cuentas de Hotmail. Y esas cuentas de Hotmail fueron ganadas por una campaña de phishing de cuentas de Hotmail, de hace 15 días, donde recibías un mail, donde supuestamente Microsoft, donde decía, tu cuenta está deshabilitada, ingresan. Entonces, se hicieron un lote de cuentas, y con ese lote de cuentas, mandaron un phishing del banco A, y seguramente dentro de 20 días van a usar las mismas cuentas para mandar un phishing del banco B, y así sucesivamente. Entonces, por eso es tan importante la concientización. Porque, primero, cuidar tus cosas. Hay una frase que estoy repitiendo mucho, que es cuidar las cuentas, cuidar tus claves, como si estuviesen la llave de tu casa. Vos estás siempre chequeando los bolsillos, metiendo la mano en la cartera, a ver si no te lo dejaste, la llave olvidás en ningún lado. Bueno, la cuenta es más o menos lo mismo, poner una buena contraseña, entrar de vez en cuando, chequear que está bien, meter el segundo factor, entonces con eso te cuidás vos. Y además, bueno, si todo falla y alguien no cuida la cuenta, bueno, vos estate muy atento a lo que recibís, porque muy probablemente puede hacer cosas falsas. De hecho, la gente lo que está empezando es pegar la vuelta, y ahora está como, como muy cuidadosa hasta de mails originales. Entonces, Claro, está bien, pero está bien. Me parece que lo que está interesante también de fondo de todo esto, es que cuando yo hablo con vos, ahora yo te estoy viendo, ¿no? Y estamos hablando, y claramente sé que estoy hablando con Horacio Solín. Pero en otros casos, cuando te hablo por WhatsApp, no hablo con Horacio Solín. A priori, hablo con la cuenta de WhatsApp de Horacio Solín. Entonces, La cuenta de WhatsApp de un número. De un número, claro. Con la identidad, o con lo que yo creo que es la identidad digital de esa persona, que coincide con la identidad real. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque todo el tiempo estamos hablando con representaciones digitales, o identidades digitales de las personas, ¿no? Con las personas. Entonces, cuando de repente existe alguien que usurpa esa identidad digital, para nosotros es imposible determinar, a priori, que esa persona no es la persona. Entonces, ahí se plantea todo un dilema de también la velocidad con la que hablamos, las necesidades que tenemos, cómo intentamos resolver, ponerle 1,5x a WhatsApp, o 2x. Bueno, toda esa velocidad de las conversaciones también hace que a veces sea difícil plantearnos que la persona con la que supuestamente estamos hablando no sea la persona. Nada, a mí me dispara como también pensar eso, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa para que caigamos también muchas veces, ¿no? ¿Qué está pasando antes? Porque uno lo ve como un hecho, pero evidentemente hay muchas cosas antes que están sucediendo, para que sea el ambiente propicio para que caigamos en algunos engaños digitales. Yo creo que es, primero, es falsa, es, digamos, no es que nosotros somos ingenuos. El argentino, en términos generales, no es ingenuo. y eso te lo demuestra la actitud de la gente en la vida afuera de internet, digamos, nadie deja el auto con la llave puesta, nadie lo deja en marcha, todo el mundo cierra, todo el mundo, no sé, vas a tomar un café afuera, y las mujeres, la cartera, ¿viste? La ponen en algún lugar, o sea, todos sabemos cuáles son los objetos de deseo y cómo cuidar. Más allá de que puede pasar lo inevitable, pero nosotros hacemos todo lo indispensable para que esas cosas no pasen. No andes con el celular en la calle, en determinados lugares, ese tipo de cosas, o sea, todos estamos atentos, pero parece que entramos en internet, y es una cosa mágica, donde nada pasa, donde está Heidi bajando por la pradera, y el abuelo saludando desde la arriba, y la verdad que yo, eso creo que es porque, porque no entendemos la tecnología, y no somos conscientes de eso que vos decís. Nosotros asumimos que nuestras interacciones, a lo mejor por WhatsApp en una llamada de voz, yo voy a reconocer tu voz, voy a pensar que sos vos, pero ponele un texto desde un nuevo número, o un email que vos te intercambias. Entonces, damos por sentado, con un cierto principio de confianza, de que el otro es el otro, pero no tenemos todavía esa pequeña capa de cuidado, no la quiero llamar paranoia, pero por lo menos de cuidado de decir, ¿estamos seguros que vos sos quien sos? Y eso es una cosa que no es Argentina, está súper estudiada en España, los criminólogos en España la súper analizan, hay toda una cuestión sociológica alrededor de esa confianza, que tiene que ver con que, yo creo que hay cierto gen de espejito de colores, que decimos, uuuh, internet es todo lindo, y internet no es nada más que la suma de humanos buenos y malos que se conectan. La tecnología es divina, el tema es los usuarios después. Entonces, a medida que vos te vas educando en cuidarte en ese tipo de cosas, es como que empezás a estar atento un poco más a esas cosas. Yo igualmente, más allá de que el fraude creció, también veo que los reportes de gente que se aviva crecen. Entonces, me parece que hay luz al final del túnel en ese sentido. ¿Alguien va preso por delitos de este tipo? O sea, digo, llega la denuncia, hay investigación, ¿en qué termina eso? O sea, ¿realmente es difícil encontrar los culpables? O sea, en ese sentido, ¿cómo lo viven ustedes ahí desde la UFESI? Mirá, nosotros, va gente presa, no toda la que nosotros querríamos que vaya, y ahí hay tres cuestiones, básicamente. Por un lado, a veces sí nos faltan denuncias, ahora menos, pero nos faltan denuncias, pero fundamentalmente lo que pasa es que a veces es muy difícil agarrarlos, y, bueno, a veces cuando los agarrás, las penas no son lo suficientemente altas. Pero nuevamente, acá hay que tener en cuenta que no difiere mucho de, no sé, los robos de autos. Va mucha gente presa por los robos de autos, y a lo mejor de 10 que se roban, va uno preso. Pero en el medio se robaron 10, o, ¿cuánta gente va presa por los robos a los celulares? Bueno, qué sé yo, cada tanto agarran a uno, y otro montón se escapa. Entonces, y es la misma proporción. La única diferencia que hay, porque tiene que ver con la suerte que tenga si la víctima vio a la persona, si ve a cámaras de seguridad, si ve a testigos, si quedaron huellas, o sea, a veces hay una dosis de cosas que pasan. Pero además, lo que sí pasa por internet es que la escala es abrumadora. Claro. Entonces, es muy difícil. Roban muchos autos, roban muchos autos al mismo tiempo. roban muchos celulares al mismo tiempo en internet. Esa es la escala. Sí, pero la escala es realmente abrumadora. El otro día estábamos trabajando un caso de un ataque distribuido de negación de servicio, tratando de ponerlo bien en criollo, una saturación de un servidor, con el cual muchas personas se habían conectado al mismo tiempo a un lugar para voltear un servicio. Teníamos en una hora 400.000 conexiones. Digamos, si yo tengo que arrastrar cada una de esas 400.000 conexiones, que es un trabajo hormiga, que es un periodo por cada... Mis nietos la terminan la causa. Entonces, eso es lo que pasa también. Hay algunos crímenes que son una escala tan grande que son muy difíciles. Por eso se piensan usar inteligencia artificial y un montón de cosas más para procesar estos casos, porque en algunos casos es muy complicado. Ahora se te va la última. A futuro, ¿qué te imaginas? O sea, ¿te imaginas con más laburo? Todavía más laburo. Eso significa que habrá más denuncias. ¿Te imaginas hacia dónde va el delito digital también? ¿Qué cosas hay que prestar la atención también para no caer? A futuro, conociendo qué tipo de delitos hay, uno también puede tomar algunos recaudos o prevenirlos, por lo menos. Mirá, yo creo que a futuro, en la medida que tengamos cada vez más conectividad, vamos a tener más crímenes, por más que mañana estemos todos vacunados con tres dosis, va a seguir habiendo mucha más conectividad que antes. Me parece que el esquema de teletrabajo llegó para quedarse en muchos lugares o en part-time. La educación muy probablemente también sea en muchos casos virtual y probablemente también tengamos muchas más transacciones económicas. Entonces, me parece que, digamos, no va a disminuir una vez que termine la pandemia. Así que, me parece que fundamentalmente el futuro depende mucho de nosotros. Malos va a haber siempre, en todo ámbito. El otro día discutía con alguien y le decía, mirá, yo no puedo evitar que a la gente le manden correos de phishing. Yo no puedo evitar eso. Es lo mismo decir, bueno, hagan algo para que no roben más. No salgamos a la calle. Lockdown, nos quedamos todos adentro. Porque vos no podés evitar que haya mala gente en el mundo. Lo que vos podés hacer como usuario es estar súper preparado. Si nosotros conseguimos, si el sector privado, si la educación, si el sector público consigue educar adecuadamente a la gente en las conexiones, en la apertura de las cosas, en controlar la ansiedad, en controlar la soberbia del uso de Internet, es muy probable que por más que haya mucho intento, los casos disminuyan. Entonces, en ese sentido, el futuro depende de nosotros. Después, la tecnología va a seguir para un lado, los malos van a seguir por ese lado también, van a estar siempre un paso adelante de nosotros. Pero la diferencia de lo que pasa con otro tipo de crímenes, la inmensa mayoría de los casos que nosotros vemos, pero la inmensa mayoría se podrían haber evitado con un poquito más de reflexión y con un poquito más de cuidado. Entonces, me parece que es por ahí el tema. Con usuarios más preparados, los malos van a estar tratando de lograr algo, pero la torta de crímenes va a ser menor. Bueno, Horacio, te agradezco mucho por este tiempo. La verdad que es súper interesante. Siempre me gusta charlar con vos. Es Horacio Solín, de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, quien habló acá en un nuevo E-Plan Talks. Nos vemos la próxima con más conversaciones con gente involucrada en todo lo que tiene que ver con este mundo conectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!